Música Buenas a todos, esto es Shaino Origami y hoy os voy a explicar como se hace esta simpática peonza de papel es un origami muy fácil que se hace con 3 módulos para hacerlo necesitaremos 3 hojas cuadradas como estas que tengo aquí y comenzaremos por ejemplo por la base cogiendo esta hoja y doblándola por la diagonal de esta forma, así muy bien y abriremos ahora doblaremos por la otra diagonal, así y volveremos a abrir y cuando tengamos esto le daremos la vuelta al papel y doblaremos yendo desde este lado hasta este de aquí arriba doblando así así por la mitad muy bien y volveremos a abrir giraremos 90 grados y repetiremos así perfecto y así muy bien y si nos habrá quedado algo parecido a esto vale, pues ahora iremos desde esta punta hasta el centro doblando así y con las demás haremos lo mismo todas al centro así así y así y tenemos que tener un cuadrado vale, pues ahora desplegaremos todo plegaremos la vuelta al papel e iremos desde este lado hasta este pliegue de aquí doblando así así muy bien y abriremos y repetiremos con los demás lados así y así y así y así y se nos habrá quedado algo parecido a esto vale, pues ahora si os fijáis podemos mover estos dos lados hacia adentro así y se nos quedará aquí una punta que podemos bajar y dejarla como un cuadrado así podemos hacer esto con todos los demás lados así y por último con este así con cuidadín por donde hemos doblado y se nos quedará algo más o menos como esto vale, pues ahora podemos volver a apretar bien todos los pliegues con cuidado podemos hacerlo por ejemplo en la mesa yo lo hago así porque si muevo la mesa se me mueve toda la cámara pero bueno podéis hacerlo por ejemplo también con las uñas así muy bien bien apretados y tenemos que tener algo parecido a esto vale pues ahora iremos desde este lado de aquí hasta este pliegue de aquí doblando así dejando esto y con este de aquí haremos lo mismo y se nos habrá quedado algo parecido a esto ¿veis? algo así vale pues ahora podemos abrir levantar esto así y meter estas pestañas hacia adentro hacia dentro de lo que es la figura así y tenemos que tener algo parecido a esto bastante fácil pues haremos lo mismo con los otros tres uno más otra vez abrimos levantamos y metemos esto hacia adentro así de esta forma y repetimos con todos otra vez con este también así abrimos levantamos y metemos cada uno que se tome su tiempo para hacer esto algunos tardarán más otros tardarán menos pero bueno al final acaba saliendo voy a tirar un poco así y se nos habrá quedado algo parecido a esto seguiremos con el segundo módulo y lo doblaremos también por la diagonal después abriremos e iremos desde esta punta hasta esta otra punta doblando así y volveremos a abrir le daremos la vuelta y lo doblaremos por la mitad así abriremos y otra vez por la mitad muy bien y se nos habrá quedado algo parecido a esto ahora iremos desde esta punta hasta el centro doblando así haciendo un triángulo y con las demás puntas haremos lo mismo muy bien otra vez otra vez así y tenemos que tener algo parecido a esto le daremos la vuelta e iremos desde esta punta hasta el centro así muy bien otra vez y lo repetimos y con esta también muy bien y ahora tendremos algo parecido a esto le volveremos a dar la vuelta e iremos desde esta punta hasta el centro otra vez así otra vez una más y la última y se nos tiene que haber quedado algo parecido a esto vale pues cogiéndolo por este lado podemos coger esta punta y levantarla hacia arriba así y hacer lo mismo con las otras así así y así y ya tendríamos el segundo módulo muy bien pues ahora vamos a por el último el amarillo cogeremos este módulo y también lo doblaremos por la diagonal así y abriremos abriremos desde esta punta hasta esta otra punta doblando así muy bien y volveremos a abrir le daremos la vuelta y doblaremos por la mitad muy bien y volveremos a abrir giraremos 90 grados y volveremos a doblar muy bien y ahora haremos algo parecido a lo de antes iremos desde esta punta hasta el centro así con esto también con esta otra y una vez más así y ahora repetimos otra vez otra vez otra y la última muy bien y tenemos que tener algo como esto bueno pues vamos a hacerlo otra vez hacia el centro otra punta otra punta y la última cada uno que se tome su tiempo para hacer esto y repase bien los pliegues así así y así y ya lo tendríamos terminado esta especie de cuadrado vale pues ahora haciendo presión lo vamos a dejar así que esto es para poder girar nuestra peonza y bueno ya tendríamos todos los módulos entonces ahora cogeremos este que será la base y doblaremos estas puntas hacia arriba así 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 y así y podremos meter este módulo dentro con cuidado lo encajaremos aquí dentro así con cuidado más o menos que nos quede bien recto y ya lo tendríamos y ahora estas puntas las meteremos por debajo así quede bien ajustado para que no se nos salga así dos más muy bien y la última así ya está y ahora este pues también lo vamos a meter así y la última y bueno ya lo tendríamos bastante rápido y fácil y además gira y bueno ya sabéis que os ha gustado podéis dar like suscribiros al canal favoritos compartir comentar y por aquí debajo os dejaré mi facebook y mi instagram también os aparecerán por aquí unos cuantos vídeos de otros de otros origamis así que bueno nos vemos en próximos vídeos gracias por verme hasta otra espero que os haya gustado y y y Gracias por ver el video.